Sin mediar palabra alguna, este hombre ingresa a un taller de la tonería en el sector norte de Ocaña con un arma blanca en mano de manera agresiva. Poco a poco, se va hacia donde se encuentra un grupo de ciudadanos e intenta agredir a uno de ellos como se observa en las imágenes de la cámara de seguridad. Oportunamente, el propietario del taller logra persuadir a este hombre para evitar que se presente un hecho que lamentar. Vecinos del lugar aseguran que se trata de un joven consumidor de alucinógenos que ya tiene una actitud agresiva con las demás personas.